A lo largo de la historia e independientemente de su raza, credo, religión o ideología, todos los pueblos y civilizaciones del planeta han invertido gran parte de su tiempo en jugar. Todos los juegos practicados comparten algo en común. Desde los más básicos e infantiles como el veo veo o el escondite, hasta las míticas partidas de trivial, reis o monopoli, todos, en mayor o menor medida, intentan fundir el entretenimiento y el ocio con el uso lógico de la inteligencia y el razonamiento. Si hablamos objetivamente, podemos decir que el Magic es un juego de estrategia e inteligencia a medio camino entre el póker y el ajedrez. Hablando metafóricamente, cuando juegas una partida de Magic estás adoptando el rol de un mago que se enfrenta a un homónimo en un combate mágico en el que solo uno puede quedar en pie. Para vencer a tu adversario, solo puedes hacer uso de una cosa, tu baraja, que a su vez es el elemento fundamental e imprescindible para jugar una partida. La baraja o biblioteca está formada por cartas que representan los hechizos que previamente has escogido para intentar derrotar a tu enemigo. En el universo del Magic existen cinco colores, cada uno con sus virtudes y sus defectos. Y para cada color existen ocho diferentes tipos de cartas. Cada tipo de carta tiene su propia utilidad y su propia forma de ser usada, pero el juego te permite mezclarlas y combinarlas como quieras. Para poder jugar una carta, primero debemos pagar su coste de maná. Podríamos definir el maná como la moneda necesaria para poder usar tus hechizos. Existen varios formatos y varios métodos de juego, pero lo más habitual es que una partida la disputen dos personas. El juego se rige por reglas y normas cuya finalidad es velar por el buen funcionamiento de cada partida, así como la resolución de posibles conflictos que pudieran surgir. Pero hay una ley que está por encima de todas. Si una carta lo pone, entonces vale. La mecánica del juego es mucho más sencilla, y lo único que hay que saber es que el Magic es un juego por turnos y que los hechizos respetan la cronología en que son usados, de forma que el último en lanzarse será el primero en entrar en juego. El Magic está en constante evolución. Cada año salen al mercado una media de tres nuevas ampliaciones, lo que constituye una autoregeneración del juego en sí. Tal vez sea el hecho de descubrir que cada día aparece algo nuevo por probar, el motivo principal por el que nunca te aburres de practicarlo. Miles de tiendas oficiales, millones de jugadores, torneos regionales, nacionales y hasta un campeonato mundial han convertido a Magic the Gathering en el juego de cartas coleccionables más practicado en el mundo. El objetivo en estos aproximadamente 200 segundos simplemente era hacer un poco más cercano un juego mundialmente conocido que lleva entre nosotros prácticamente dos décadas. ¿Unos frikis jugando con cromos? Yo creo que no. Ahora es tu turno.